hola hola amigos para españa bueno amigos como todos me han solicitado que les explique cuáles son los requisitos para ingresar a españa este vídeo va a aclarar todas sus dudas para el ingreso a la madre patria españa se necesita primero que todo un pasaporte vigente etiquetes de ida y de vuelta seguro de viaje como el aeropuerto el dorado en bogotá parceros sígame carta de invitación que te la para un amigo conocido o un familiar que tengas en españa o un voucher de hotel un dinero suficiente para demostrar que tienes con que mantenerte durante la estancia según lo que dicen es 97 euros por día por persona ahora que estamos en pandemia que no se ha terminado nos exigen una prueba pcr de 72 horas antes de tu ingreso a españa o antígenos de 48 horas antes de tu ingreso a españa carnet de vacunas kobe con esquema completo para salir de colombia debes de diligenciar el formulario de salida y para ingresar nuevamente también este encuentras en la en la página de la de migración colombia para ingresar a españa nos viene el formulario de ingreso a españa llamado de control sanitario en ese enlace les dejo en donde pueden descargar donde puedes ingresar para generar estos formularios vale de los dos países recomendaciones para encontrar vuelos económicos es importante comprarlos al menos seis o siete meses antes las páginas recomendadas por mí este es pegar puntocom o tu vuelo baratos puntocom seis meses antes los tiquetes también los ahorros para que puedas tener unas buenas vacaciones o si vas a ir a vivir para que tengas un viaje bien planeado otras recomendaciones es si vas a irte a quedar a españa es no llevar una maleta gigante una maleta pequeña una ropa no muy llamativa para que no te detengan en mi ración tampoco ir preocupado ni azarado no tranquilo metido siempre en tu mente que es más de vacaciones eso es algo muy importante no lleven encomiendas de otras personas por favor no dañen nuestra reputación en otro país solamente llevenlo de ustedes ropa un acorde a la temporada de la estación climática que es en españa consulten eso antes si están en invierno lleven ropa para el frío si estar en verano pues en su ropa acorde su clima que sean acostumbrados en colombia otra recomendación es no llevar ningún tipo de plantas ni de polvos blancos ni mucho menos ir embriagados al aeropuerto no lleven lociones ni líquidos en las maletas de mano porque se lo van a quitar en mi ración otra recomendación que les doy es siempre recibir los alimentos en el avión en ya que las zapatas y demás miembros de la tripulación siempre están vigilando algunos sospechosos que lleven droga en su interior para evitarte una requisa es mejor comer y listo están vigilando desde los aeropuertos de colombia entonces no ir con no ir muy llamativo en tu viaje si te vas a ir a quedar si vas con carta de invitación baja la fija y y tener los datos claros listo validen siempre los datos de la carta de invitación para que concuerde con todos los datos de su pasaporte de sus nombres y su número de documentos tengan siempre los datos claros que su carta de invitación si es carta de invitación concuerde con los tiquetes de día y regreso tengan el tiempo válido el dinero es muy importante llevarlo si se lo consigan prestado es importante para si los paran mostrarlo en españa es un sitio muy hermoso para empezar una nueva vida la recomendación es siempre dejar nuestro nombre de los colombianos en alto y no prestarnos para para temas de narcotráfico ni nada ya que dañamos nuestra reputación y la de otras personas que si quieren ir a trabajar y formar una nueva vida en otro país bueno amigos estas son algunas imágenes que le demostrado durante este vídeo los invito a suscribirse a este canal a darle link a compartir activar la campana eso me ayuda mucho para seguir viendo nuevos vídeos amigos se despide una vez más su amigo gustavo el arquista que esté muy bien un fuerte abrazo y los espero por españa